Música Este sector se llama la parroquia Sinaí, pertenecemos al cantón Morona, estamos a unos 24 kilómetros de la cabecera cantonal que es Macas. Bueno, en esta finca estamos encaminados, pues, lo central de esto es la piscicultura, la crianza de tilapia, especialmente la roja, porque hay dos calidades, la negra, pero en la Amazonía, sobre todo en Morona, Santiago, no es muy comercial y es más apetecible la roja. Bueno, pues, para ya lanzar este proyecto, ya un poco más grande, pues, tuvimos que ya recurrir, siempre hemos recurrido desde un inicio a las instituciones financieras y el Banco de Fomento ha estado, pues, siempre apoyándonos. Y hoy, para este proyecto que es un poco más grande, nos ha apoyado el 100% el Banco de Fomento. El Banco de Fomento me prestó 27 mil dólares, lo utilicé para hacer las peceras, para hacer, por esto, por aquí, por debajo, tenemos tuberías de desfogues, todo el sector le trabajamos, toda la inversión está aquí, lo más se ha ido en alimentación de los peces y, sobre todo, en lo que es maquinaria, para hacer las peceras. Esa pecera que está allá es de una forma circular, y eso ha sido un éxito, un éxito. Yo pienso que de la pecera que más utilidad he tenido es la que está seca ahorita. Tuvimos que secarla porque estaban reproduciéndose ya ahí mismo. Así es, esto, eso por lo general es una economía familiar, es un proyecto familiar de mí y mi hogar, ¿no? Y el gobierno nacional, nosotros, como productores, nos está apoyando mucho, 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 a través de los créditos, el financiamiento es apropiado, ya le he dicho, a veces el análisis técnico falta un poquito, pero eso pienso que es corregible. Pero el resto estamos excelentes con lo que es los préstamos. Y a nosotros también eso nos motiva a seguir invirtiendo, y nosotros somos de esos soñadores que pensamos que el turismo es una fortaleza económica aquí y en cualquier sector del país.